Nadie había sentido lo que contigo sentí Por nadie había llorado y anoche lloré por ti Jamás yo te di el motivo a que te fueras de mi Tu ausencia me vuelve loco, sin ti no quiero vivir Porque te fuiste, lindo tesoro Eres lo único en la vida, la mujer que tanto adoro Si ya no vuelves de despedida Te toco las golondrinas, amorcito de mi vida Fueron felices las noches que pasaste a mi lado Puedes volver cuando quieras, al fin te estaré esperando Si nunca te vuelvo a ver, yo te deseo buena suerte Te quiero mucho mi vida, y te amaré hasta la muerte Porque te fuiste, lindo tesoro Eres lo único en la vida, la mujer que tanto adoro Si ya no vuelves de despedida Te toco las golondrinas, amorcito de mi vida Para que nunca vuelvas Para que nunca vuelvas Adiós, amor Te vengo a despedir Te vas sin mí, dejando mi alma herida Y un gran dolor, aquí en mi corazón Tu imagen ya no podré separar de mi mente No sé si viviré sin tenerte presente Adiós mi vida, aunque no vuelva a verte Que seas feliz, y olvídate de mí Que seas feliz, y olvídate de mí